Y si no somos soles rodeados de estrellas Ni somos las voces que ya suenan más altas ¿Qué nos quedará? ¿Quién nos salva? Ni netes cansados, encogidos, ahogados Ya nada nos cambia, por eso callamos y ni vos desamos Ni buenos ni malos, nosotros sí somos los raros, nosotros Sí somos nosotros los raros, nosotros sabemos que hemos fallado Nosotros sí somos nosotros los raros, los que nos quedamos Sí somos los raros